¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos a un nuevo video de PKXD Y chicos, el día de hoy puedes apoyarme dejando una manita arriba, suscribiéndote y activando la campanita Así que, ¡empecemos! ¡Woo! Bueno chicos, queda tan solo un día para que se nos acabe la actualización de los pitufos Así que, el día de hoy me decidí a retar a un administrador a la carrera de XDRace chicos Así que prepárense porque el día de hoy he desafiado a Dreadboy a una carrera Así que, ¿quién ganará el día de hoy? ¿Preparados chicos? Jalen sus canchitas, agarren una asada y prepárense para este super video ¡Síganme los buenos! ¡Sí! ¡Muy bien! En cualquier momento llega Dreadboy chicos Estoy emocionado porque ahí está viniendo ¡Perfecto! ¡Hola amigo! ¿Cómo está? Acaba de llegar Dreadboy chicos Así que, por fin vamos a poder hacer la carrera del ciclo con un administrador Veamos quién será mejor chicos Vamos a saludarlo por ahí ¡Hola Dreadboy! ¿Cómo estás? Pues estoy bien Vamos a hacer una carrera Así que, espero que estés preparadísimo Espero que hayas entrenado Porque el día de hoy vamos a ver quién es mejor El creador o el administrador Así que chicos, me acabo de detectar la carrera ¡Muy bien chicos! ¡Vámonos! ¡A la carrera! ¡Uy! ¡Me desafía! ¡Me desafía! ¡Se pone bravo! ¡Se pone bravo! ¡Vámonos! ¡A la carrera chicos! ¡Sí! Muy bien chicos, primera carrera Así que vamos a elegir nuestro vehículo Como ya saben, yo me voy a elegir el auto de Maxine Así que, uy miren, ahí está Dreadboy Vamos a ver qué vehículo elegiré chicos ¿Qué vehículo? ¿Cuál será su vehículo favorito? Uy, le copiamos el vehículo luego Para poder así ser los mejores Vamos a ver chicos Uy, pero ya va a comenzar y no elige el carro ¿Hola? ¡Ah! ¡Uy! Eligió el vehículo de Ninda chicos De la motocicleta de Ninda Uy, no, no chicos Vamos a ver quién ganará Vamos a ver con toda velocidad chicos Tenemos que ganar Tenemos que ganarle sí o sí La carrera de este tiene que ser completamente nuestra Uy, vamos a ver Ahí viene, ahí viene chicos ¡No! ¡What! ¿Qué es esta velocidad? Pero miren, pero miren Va como un cohete Va súper rápido chicos ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Este es suceso Miren qué rápido va Dreadboy chicos Uy, se acaba de caer ¡No! ¡No! ¡Me empujó! ¡Me acaban de empujar! ¡No puede ser! ¡Me caigo chicos! ¿Por qué siempre me caigo? Cada vez que me empujan Siempre termino cayéndome Y encima me lanzan moco Creo que todos quieren que Dreadboy gane chicos Creo que Dreadboy ha contratado a todo el mundo Para que me ponga trabas ¡Ja, ja, ja! ¡Me tira, me tira, me tira! ¡Vamos chicos! ¡No! Y me lanzan bomba de nuevo chicos Es que esto nunca va a acabar Nunca va a acabar Todo el mundo me va a lanzar bombas Me va a lanzar moco Me va a empujar chicos ¿Qué está pasando? Creo que X de Raze Tiene un sistema anti-Odi ¡Ja, ja, ja! Vamos chicos, vamos a ver Vamos a ver si podemos agarrar un buen puesto Pero no creo ganarle a Dreadboy chicos Dreadboy está súper adelantado Imposible, imposible que le pueda ganar esta partida chicos Creo que en la primera ronda Se la lleva Dreadboy No puede ser chicos Y es que ni siquiera me sale el cohete No me sale el cohete para poder agarrar velocidad Y llegó Acaba de llegar a la final chicos Dreadboy ya llegó a la meta Y yo sigo aquí Al menos vamos a ver en qué puesto llego Vamos a ver en qué puesto llegamos chicos ¡Listo! Acabamos la carrera A ver, ¿en qué puesto llegamos? Estamos en... En quinto lugar chicos Dreadboy acaba de llegar en segundo lugar Oh, ¿cómo es posible? ¡Este es suceso! Dreadboy segundo lugar Y yo en quinto No me ganó chicos Dice, no te rindas Juguemos otra ronda Uy, uy Se viene segunda partida chicos Se viene segunda ronda Así que aún no está dicho todo Aún falta una carrera más Así que vámonos ¡Woo! Segunda y última carrera Sacamos la vieja confiable En nuestro vehículo de Maxine Y tendremos a Dreadboy justo al lado Así que ahora sí chicos Se viene momento Hoy es el día En el que le ganaremos A Dreadboy por primera vez Así que vamos a ver chicos Comienza la carrera 3 2 1 ¡Vámonos chicos! A toda velocidad Esta vez 100% concentrado Esta vez siento el poder de Toretto Me acabo de ver Rápidos y Furiosos Que las 9 películas Que digo Las 10 películas de Rápidos y Furiosos Me las he visto Así que el día de hoy ganamos chicos Hoy me tengo que coronar Como el más rápido De X de Raze Así que vamos chicos De momento tenemos la ventaja Lanzamos bomba Para que todo el mundo Explote En la parte de atrás A ver Ahí está La lanzamos Y muy bien chicos Ahora sí Estamos primeros Estamos primeros Y tenemos muy buena ventaja Así que vamos a ver Cuánto podemos lograr Conseguir en esta partida Lanzamos moco Justamente en esa parte Para que se atasque ¡Vámonos! Vamos chicos Lanzamos nuevamente La granada Para que la chica de atrás Explote hasta el cielo ¡Vámonos chicos! Rápido, rápido, rápido Estamos muy cerca Ya saborea la victoria Chicos ¡Mmm! Sabe dulce a la victoria ¡Vamos! Estamos a punto de llegar Chicos Agarramos la rampa ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! Cuido que me caigo Cuido que me caigo ¡Epa! ¡Listo chicos! ¡Lo conseguimos! ¡Primer puesto! ¡Pumba! Acabamos de ganarle Por primera vez A Dreadboy ¡Dreadboy chicos! Entonces eso quiere decir Que quedamos ¡Uno a uno! Se podría decir Que es un empate Así que yo me pongo Aquí a bailar Una Zamba De Brasil Y vamos a ver En qué puesto Llega Dreadboy chicos Creo que Dreadboy Puede llegar En tercer puesto Estoy segurísimo Que llegue en tercer puesto En tres ¡Ah no! Llegó Marvel No Pero Dreadboy No me deje En quinto Llega en quinto puesto Llegó en quinto puesto Dreadboy chicos ¡No! Llegó súper abajo Pero bueno Creo que los papeles Se invirtieron Esta vez ¡Ay! Al fin ganamos chicos Lo conseguimos Uno a uno ¡Empate! Me encanta chicos ¡Me encanta! Así que chicos Díganme ¿Les gustó la carrera Del día de hoy? ¿Les gustaría que hagamos Carreras con muchos Más administradores De repente En otro día Pudimos invitar A Admin A Maxine A GoSkill Para que nos diga Un chisme De repente En plena partida Así que chicos Esta partida Se acabó Estuvo súper divertida Vamos a tomarnos Una fusita Con Dreadboy Y vámonos A la siguiente parte Del video ¡Woo! Bueno chicos La carrera Estuvo súper increíble Así que Espero que te haya gustado El video Del día de hoy No olvides dejar Una manito arriba Comentar tu parte Favorita Suscríbete Y activa la campanita Para que yo te avise Cada vez que suba Un nuevo video Así que chicos Un saludito Y nos vemos Hasta próximo video ¡Chau! Ahora si chicos Voy a seguir entrenando Porque tengo que ganar La siguiente carrera Tengo que ganar Dos a cero Dos a cero Si o si chicos Tenemos que completar Y ganar Tener la victoria Completa Nos vemos chicos Voy a practicar bastante Ya llegamos los 100 Llueve en cachitas Por todo el lugar Ven a reír Ven a jugar Que conmigo Te divertirás Hoy odí Y no tengo igual Conmigo aventuras Tú vivirás Y con mi amigo George Te sorprenderás Con todas las aventuras Que aquí encontrarás Ya llegó Toda la diversión Juegalo